¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traction y ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a comentar el anuncio del nuevo DLC de Stellaris, First Contact, que es un DLC estilo historia que llevan bastante tiempo sin sacar un DLC de este tipo. Pues aquí va a ser un DLC grande, un DLC de 20€, pero al final han optado por hacer un DLC más pequeñito, uno de estos de historia estilo Leviathans y tal, más centrados en leer eventos, contenido, etcétera, que están muy bien, me gustan un montón y me alegro de que vuelvan. A ver, es que me voy a echar un vistazo al trailer. Ok, trailer tranquilito, la verdad. Dice, pues enhorabuena, tu país ha sido elegido, tu planeta ha sido elegido, y como que están de celebración, ¿no? Está bastante, bastante chulo. Y va a llegar, junto al parche 3.7, Canis Minor, o sea, lo sabíamos, no hay mucha sorpresa en ese aspecto, así que bastante bienvenido eso. Durante muchos años, tu gente ha mirado las estrellas maravillándose, ¿qué habrá más allá, no? Cuando los conozcamos serán amigos o enemigos. Vamos a ser los que los descubran, o si están ya allí, escondiéndose o algo así. Este pack de historias se centra en las experiencias de aquellas civilizaciones que no han descubierto el viaje más rápido que la luz, tanto desde el punto de vista de las civilizaciones en sí mismas como desde los observadores. El sistema de observación ha sido rehecho con nuevos sistemas relacionados con distintas estadísticas de la civilización, que van a ser la concienciación, la diplomacia y el espionaje. Nueva información puede ser aprendida de observar civilizaciones que no hayan sido corruptas por la galaxia en sí. El universo es cruel, pero también inspirador. Aquí vemos que hay nuevos orígenes. Hay dos nuevos orígenes. Uno es Payback, que es como devolución, ¿no? Algo así. Y romper las cadenas, que están relacionados con las luchas de los imperios contra las opresivas industrias especializadas de Minamar. Vale, que esto implica pues obviamente que van a estar muy centrados en... que van a estar muy muy centrados en... en esta... en este imperio, ¿no? A nivel argumental para este DLC. Yo pensaba que había como distintos imperios relacionados con todo el tema de las especies estas, pero parece que el más importante va a ser este. Y hay un último origen que se llama el temor a la oscuridad, que examina la delgada línea entre la paranoia y la prudencia. Y que todos estos tres orígenes van a estar muy centrados en la narrativa. Este de la prudencia tiene algo que ver, yo creo, con... con el universo del... Bosque Oscuro, creo que se llamaba. Que era un universo en el que... eh... si no me equivoco, o sea, no he leído el libro ni nada, ¿vale? Pero creo que es rollo que los... los... ehm... estas civilizaciones que aún no han descubierto el viaje indolúmico, o sea, aún no han... aún no han llegado a contactar con la galaxia exterior. Tienen miedo de hacerlo porque en cuanto les detecten, ¿no? Como los grandes imperios, pues, les aniquilarían, ¿no? Entonces tendrá un poquito que ver con eso. Eso es un poco lo que se rumorea. Pinta bastante chulo. Va a haber nuevas, eh... tecnologías... eh... y cívicas que van a cambiar nuestros primeros pasos hacia las estrellas. Y cómo interactuamos con aquellas civilizaciones que encontremos. Y también parece que va a llegar el cloaking, ¿no? Que el cloaking es algo así como... la posibilidad de ocultar tus naves, lo que se rumorea, ¿no? Y quizá lleguen las naves de reconocimiento, algún tipo de nave nueva. Vale, y poquito más. Esto fue el anuncio que lo tuvimos otro día. No grabé el vídeo porque dijeron que el jueves iba a haber un diario de desarrollo nuevo en el que nos dieran más información. Así que vamos a echar un vistazo al diario de desarrollo nuevo en el que dan más información, ¿no? Más temprano esta semana anunciamos el nuevo pack de historia de primer contacto que va a llegar a finales de este cuatrimestre, es decir, como muy tarde en abril, ¿no? Junto a la actualización 3.7 Canis Minor, ¿no? Vamos a resumir a las características y lo que queremos hacer con este pack de historia. Bueno, hemos querido expandir las interacciones que tienes con estas civilizaciones durante bastante tiempo. Algunos de los diseños primeros que tenemos para First Contact son cosas que queríamos explorar cuando estábamos haciendo Federations, Nemesis y Overlord. Tras bastante consideración, hemos decidido que teníamos una temática bastante fuerte para expandir en este pack de historia. Los últimos años hemos hecho unas expansiones bastante oscuras. Necroides, Nemesis, Overlords y Toxoides están relacionados con temas distópicos o autoritarios. Y Aquatic será un poco más neutral. Creemos que era momento de un lanzamiento más positivo, más utópico. Y ha pasado bastante tiempo desde nuestro último pack de historia, así que ha sido una gran oportunidad para liberar a nuestros diseñadores de contenido. Mira hacia las estrellas y cuéntale a los cielos tu historia. Es la experiencia jugando con las especies que no han descubierto todavía el viaje más rápido de la luz. No ha sido muy divertido o maravilloso. Están siempre a merced de civilizaciones más avanzadas. Han sido devorados, esclavizados, purgados. Y muy de vez en cuando, integrados pacíficamente. Bueno, cuando les dejabas a sus anchas, normalmente se destruían a sí mismos en un fuego nuclear o conocían su fin con unos asteroides. Su vida era bastante dura. Uno de nuestros objetivos con Overlord será hacer la vasalización más divertida. Ya fueras un señor o un vasallo. Y queríamos hacer las interacciones con estas civilizaciones más interesantes y robustas. Debería haber razones válidas para considerar la observación y la no interferencia. Y también queremos tomar la oportunidad de hacer estas interacciones que tengamos un poco más significativas. Y mejorar los sistemas que ya existen en el juego. Para, o sea, utilizar y actualizarlas para que usen estos sistemas que hemos añadido recientemente al juego. Estas civilizaciones que aún no han descubierto el viaje. Bueno, estas civilizaciones pre-FTL, vamos a decirlos así, ¿vale? Ahora van a progresar a través de las eras tecnológicas en orden y vas a tener más formas de influenciar su progreso. Y te va a permitir hacer cosas como iluminar una civilización antes de escoger otros acercamientos para lidiar con ellos. Iluminar se entiende, pues, hacer que avance tecnológicamente, ¿vale? Hemos introducido también un nivel de concienciación, concienciación un poco de lo que se conoce, de lo que existe en el exterior. Que puede afectar cosas como cómo de rápido avanzan y qué tipo de interacciones puedes realizar con ellos. Las cosas que sucedan a una civilización pre-FTL en su sistema pueden acabar, puede hacer, pueden darse cuenta de qué cosas estás haciendo en su sistema, ¿no? Los astrónomos del Renacimiento pueden encontrar tu puesto de observación con sus telescopios y observar una batalla interestelar que ha ocurrido en el sistema. Incluso los filósofos de la era de bronce pueden comentar el hecho de que la Luna acaba de explotar y quizá no haya sido una ocurrencia natural. Los eventos antiguos han sido mejorados a los estándares actuales y muchas de las misiones de observación que previamente estaban localizadas en el puesto de observación han sido divididas en distintas operaciones de diplomacia y de espionaje. Y aquí estamos viendo la nueva interfaz que tienen estas civilizaciones. En este caso, pues, vemos cómo están en un estadio espacial temprano, que sería probablemente, parece que es la última fase antes de convertirse en un imperio interestelar, ¿no? Revelar nuestra presencia o construir una red de espionaje, podemos hacer. Aquí tenemos otro, el primer contacto con la sociedad satorian. Tenemos varios acercamientos. Hemos añadido incentivos para hacer que sigan existiendo y prevenir que sean culturalmente contaminados por civilizaciones más avanzadas. Las civilizaciones que viajan por el espacio generalmente están de acuerdo en algunas cosas como las leyes básicas de la física y la existencia del número cero. Alguna vez el camino que tomemos puede revelar resultados inesperados. Parece que hay distintos caminos para lidiar con estas civilizaciones sin que tengan que dejar de existir, ¿no? De forma interesante. Hemos añadido muchos orígenes desde Federations, pero vamos a añadir tres más con primer contacto. Caballeros del dios tóxico. Puede que sea el más... El origen... No sé cómo decirlo, como más... Verboso, es que no sé cómo traducir esto. Verboso parece que existe en español. Bueno, que es como muy rimbombante, no entiendo que suena muy bien. Bueno, los tres nuevos van a tener inicios temáticos de tecnología más baja, con fuerte narrativa y temas mecánicos. Vale. Romper las cadenas es una de las ideas que empezamos cuando estábamos haciendo los orígenes de Federations. Ese día se llamaban esclavos que se han escapado. Originalmente estaba centrado en ser mecánico. Y iba a tener unas condiciones iniciales distintas. Casi lo pusimos en Overlord, antes de decir que no había suficiente potencial temático. Nos hablarán de él más la semana que viene. El origen de devolución se había concebido originalmente como un origen en el que realizar la temática de una civilización más débil derrotando a un alien invasor. El arte de los eventos está relacionado con esto y nos sonará si hemos visto el trailer de anuncio. Va a ser un origen desafiante y nos hablarán más de él en el futuro. Durante el desarrollo pensamos, no sería interesante si dos orígenes estuvieran enlazados con el mismo imperio como su némesis. Esto nos llevó a desarrollar las industrias especializadas de Minamar, que es la megacorporación más noble de la galaxia. Que llevan un montón de civilizaciones a la mejora tecnológica a cambio de un pequeño precio. Y finalmente exploraremos la línea fina entre la paranoia y la prudencia en temor a la oscuridad. También podría ser un origen desafiante, pero hemos decidido que simplemente sea distinto en vez de ser difícil, ¿vale? ¿Cómo piensas que reaccionaría si un día Venus explotase? ¿Ok? No creas en tus órganos oculares. Es difícil mantener un perfil bajo cuando el puesto de observación es claramente visible estando ahí en el cielo. Bueno, parece que vamos a tener aquí una nueva tecnología. Ah, unos campos de ocultación. O sea que el cloaking va a ser como... Eh... Hacer parte de nuestro... Hostia, qué chulo. En plan, es como que vamos a ocultar cosas de nuestra civilización para que los que nos están observando no se den cuenta de lo avanzados que estamos tecnológicamente. Qué chulo, tío. Y esto lo podemos hacer también para nuestras flotas, ¿no? Y para nuestras armadas. Dice que es uno de los temas de ciencia ficción que no habíamos explorado y parece que es natural introducirlo con este... Eh... Con este... Con esta temática, ¿no? Con esta DLC, así que veremos cómo lo acaban introduciendo. Y aquí tenemos la página de Steam. No sabemos todavía cuándo va a llegar. Aquí vemos un puesto de observación. Naves... Un evento... Un evento... El viaje comienza... Libre, por fin. Ese es el origen de romper las cadenas, ¿no? Vale, joder. Pintan muy chulos, tío. Son las más lanzando rayos. No sé si hay algo más de información aquí. Parece que no. Pero bueno, DLC más pequeño. Más comedido. Me gusta. Contento. Y esto también hace que no esté tan petado. Quizá el inicio de año. Paradoxiano. Veremos qué tal, ¿no? Tengo muchas, muchas ganas. Eh... Y espero que esté guapo. Bueno, pues la semana que viene tendremos más tronadas. Supongo que nos contarán ya cosillas de algún origen, etc. Poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.